Atención, la Corte Suprema de Justicia absolvió en fallo de segunda instancia al gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien había sido condenado a 5 años y 11 meses de prisión por el delito de elección al sufragante. El mandatario, quien había sido comijado con la detención domiciliaria, quedará en libertad y volverá nuevamente al cargo. Noticia en desarrollo. Luis Alberto Monsalvo se pronunció acerca del documento firmado en el barrio Los Guasimales nueve días después que la Corte Suprema de Justicia lo separara del cargo como gobernador del Cesar y lo condenara a 5 años de cárcel por el delito de fraude electoral en fallo de primera instancia. Hola, gracias a todos por el apoyo y la solidaridad que me han brindado, especialmente ahora cuando me encuentro privado de la libertad y retirado del cargo de gobernador por un fallo judicial que respeto, pero que no comparto. Sé que muchos no tienen claras las circunstancias que nos llevaron a esta situación y quiero hacer claridad sobre este documento redactado por la comunidad que yo acepté firmar como una acción de buena intención a favor de los más necesitados. El 16 de octubre de 2011, cuando solo faltaban 10 días para la elección de gobernadores y alcaldes, fui invitado al barrio Guasimales de Valledupar y hasta allí llegaron espontáneamente los líderes de Tierra Prometida para exponerme a su situación por ser un barrio de invasión y pedirme que de ser elegido les ayudara a encontrar solución a sus problemas. En ese momento, las encuestas me ubicaban como el candidato más opcionado, con 70% de favorabilidad. Es importante decir que como en política las palabras se las lleva el viento, esta comunidad quería compromisos de soluciones por escrito, porque había perdido la fe en los políticos por los incumplimientos de las promesas anteriores. Yo soy un hombre de palabra y no me niego a hacer compromisos para resolver los problemas sociales y por eso acepté firmar este documento que aquí tengo. El gobernador Monsalvo, hoy privado de la libertad, señaló que son varios los compromisos asumidos en el documento, de los cuales dijo hay miles similares en el país, ya que en campaña precisamente se asumen compromisos por parte de los aspirantes con los electores. Yo considero que una acción de buena intención en favor de los más necesitados nunca podrá calificarse como delito, por eso confío en que la justicia vea mi inocencia en el contexto real en el que sucedieron los hechos. Para que haya claridad les quiero explicar párrafo a párrafo, letra a letra, el documento. Primero, quien me denuncia no es el propietario de los terrenos ocupados por la comunidad de tierra prometida. Segundo, el documento redactado por la comunidad se soportó en fallos judiciales que ordenaban no desalojarlos por su condición de desplazados afectados por grupos armados ilegales para evitar que fueran revictimizados. Hasta tanto no se haya logrado una solución definitiva a sus derechos fundamentales a tener vivienda digna. Por tanto, a lo que me comprometí fue a cumplir los fallos de orden judicial que están muy claros en este documento. ¿Y qué es lo que dice el documento? Me comprometo con la comunidad del barrio tierra prometida y la junta directiva del mismo a cumplirles el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en dicho inmueble ocupado. Les prometo en mi programa de gobierno incluirlos en el proyecto de construcción de las viviendas dignas requeridas para este sector. Igualmente, acataré de manera prioritaria en mi gobierno las sentencias judiciales de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararon los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de este sector. Esto está muy claro. Yo me comprometí a cumplir las sentencias judiciales que los protegían y obligaban a dejar quieta y pasivamente hasta encontrar una solución definitiva a su problema de vivienda digna. Estas son comunidades que por sus condiciones de vulnerabilidad son las que más necesitan nuestro apoyo y solución para sus problemas. Son miles de familias habitando los barrios no legalizados que no pueden beneficiarse con la inversión pública y se ven obligadas a sufrir las condiciones de vida más duras, con aguas malolientes corriendo por sus calles y graves problemas de salubridad, seguridad y servicios públicos. En tercer y último punto, quiero decirles que documentos como este hay en todo el país firmados por candidatos que se comprometen con las comunidades a construir vías, hospitales, escuelas, acueductos o cualquier otra obra que representa sus necesidades más sentidas. Esto no es un delito, sino el normal ejercicio de la democracia. Así es como todos los candidatos hacen sus campañas, ofreciendo soluciones a las necesidades puntuales de cada comunidad, lo que se denomina voto programático. Los ciudadanos responden con el voto cuando confían en que tendrán soluciones si ese candidato llega a ser gobernante. Sobre esto, la última parte del texto dice lo siguiente. Por su parte, los líderes que representan la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector. De igual manera, comprometemos a nuestra aspirante al Consejo de Valledupar, Marta Fabiola Figueroa Fernández, para que gestione las necesidades prioritarias de esta comunidad. Terminada la lectura del texto, reitero, sé que hice lo correcto porque resolver el problema de la gente necesitada de las invasiones y de las demás comunidades es nuestra causa. Es así como entiendo mi misión, sirviendo a la gente, resolviendo sus necesidades básicas insatisfechas, buscando el equilibrio social. Por eso es que tengo tranquilidad en el alma y plena fe en que al final se hará claridad y justicia. Vamos a demostrar mi inocencia para hacer valer el derecho constitucional de los 279.414 ciudadanos que me eligieron gobernador por segunda vez.